Señor, aunque sé El tuyo volto no se puede ver Y el tuyo tronco no se puede Parece tan lontano Y no se puede tocar las manos de tus manos Y no se puede tocar las manos de tus manos Y no se puede tocar las manos de tus manos Y no se puede tocar las manos de tus manos de tus manos Y no se puede tocar las manos de tus manos Y no se puede tocar las manos de tus manos de tus manos Y no se puede tocar las manos de tus manos de tus manos de tus manos Y no se puede tocar las manos de tus manos de tus manos La Tua presencia sin ti me Cristo, yo creo en ti Por siempre habrá fe en ti Si lasció por el mundo Las Suas ilusiones Porque nadie podrá tolerme la fe De Cristo, yo creo en ti Cristo, yo creo en ti Por siempre creeré en ti Si lasció por el mundo Las Suas ilusiones Porque nadie podrá Si tolerme la fe Cristo, yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti